Eugenia Dávila, ella es también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos informa que han hecho paro de labores los empleados del municipio allá en el estado de Baja California en demandas de mejoras laborales. La información la tiene Marta Eugenia Dávila. Más de 130 colonias en Mexicali, capital de Baja California, amanecieron hoy con sus botes de basura repletos. Este martes el servicio de recolección de basura que ofrece el municipio se declaró en paro. La protesta es por el incumplimiento de prestaciones al personal sindicalizado, así como la falta de equipo de trabajo para llevar a cabo su labor, como lo son botas, guantes, cubrebocas y bebidas para contrarrestar el clima que hoy apenas alcanza los 34 grados centígrados. Y digo apenas 34, Eduardo, por los más de 50 grados centígrados que año con año alcanzamos aquí en el verano que ya viene. De no llegarse a un arreglo se buscará un plan alterno por parte de las autoridades de Limpia que sería contratar un externo, es decir, una empresa que establezca centros de recolección para recibir la basura de manera emergente. El personal sindicalizado manifestó también su rechazo por la reestructuración de rutas de recolección de basura, ya que se anunció la entrega de 18 fraccionamientos más. Y a esto le suman que el Ayuntamiento de Mexicali es el único en la entidad que no ha firmado el incremento salarial con el sindicato. Cabe apuntar que en las ciudades de Baja California se producen y recolectan a diario 2.823 toneladas, 930 kilogramos de residuos sólidos. El Inegi dio a conocer que los 3.442.762 habitantes en la entidad generan en promedio 820 gramos de estos residuos, es decir, casi un kilo cada 24 horas. De acuerdo a Inegi, la población en Mexicali es de 988.417 personas, es decir, que se generan casi mil toneladas de basura a diario. Un problema serio el de la basura en México, Eduardo. Hasta aquí mi reporte. Desde Mexicali para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Y nos está llegando en estos puntos un comunicado del municipio precisamente de Mexicali, allá en Baja California, donde se reporta que ya llegaron a un acuerdo con los empleados del municipio y que estos han determinado reanudar sus labores. De Mexicali nos vamos.